Continuando con el encuentro anterior donde habíamos hablado de la importancia y la trascendencia de la investigación y de su situación en la actualidad, vamos a hablar de la primera cosa que tendríamos que hacer para iniciar un trabajo investigativo. Y ese primer trabajo, esa primera hoja va a ser el planteamiento del problema. Hemos hablado que no referimos a problema como algo feo o algo, sino a una situación que se da y que tendría que primeramente prever para poderla estudiar. El primer punto que vamos a tratar de fijar y determinar va a ser a dónde, a dónde, el lugar donde crees que podrías hacer tu investigación. Si no tienes un lugar definido, es muy difícil saber qué es lo que vas a investigar. Dónde podría hacerse un trabajo de investigación, pues en una empresa, en un hospital, en una USF, en un parque, en una urbanización, en una escuela, donde no se aconseja que ni siquiera intentes trazar el problema que vas a abordar en espacios como el Océano Atlántico, en zonas muy abiertas, una ciudad completa, un país completo, porque sería muy difícil que una persona o un estudiante, mucho menos, tenga la posibilidad, los medios y el tiempo para llegar a espacios demasiado grandes. Entonces, ese lugar donde fijar es realmente importante y es importante que el lugar que has fijado se te dé acceso. Si tu espacio que has decidido que va a ser el lugar a dónde vas a investigar, es un hospital psiquiátrico y ese hospital no te va a permitir la entrada o es muy complicado que puedas acceder a sus datos o es una empresa que no tiene mucho contacto con la gente o con el cual vos no tengas contacto, entonces se va a hacer difícil el acceder a ese lugar y probablemente podríamos considerar que ese lugar es el lugar equivocado. La otra pregunta que es el grupo de personas, de animales o de cosas que están en el centro del lugar que uno ha elegido para estudiar. Que pueden ser personas, que pueden ser docentes, pueden ser pacientes, pueden ser animales en caso de veterinarios que estudian ganado o animales domésticos. No hace falta que sean veterinarios, puede ser personal de salud que esté investigando justamente con el tema de COVID si los animales domésticos son capaces de transmitirlo o no transmitirlo. O cosas en el caso de casos de estudiantes que querían estudiar plantaciones de plantas medicinales y su rendimiento. Entonces se describe qué o quiénes van a ser los sujetos de estudio. Nuevamente vamos a estudiar quiénes se aconseja y quiénes no, que son, pueden ser los trabajadores, clientes, proveedores, alumnos, docentes, padres de familia, gerentes, maquinarias, procesos, sistemas, plantaciones, un grupo de animales, etc. Lo que no pueden ser son personas o cosas de difícil acceso. Si yo quiero estudiar el comportamiento de científicos que están trabajando en este momento con la investigación del COVID. Sí, me va a ser muy difícil acceder a esas personas probablemente y más siendo un estudiante. ¿Qué o quiénes? Es otra pregunta también para responder. Si uno tiene fácil acceso a ese grupo. Puede ser que el grupo esté cercano, puede ser que el grupo que yo quiero estudiar sea, vamos a decir, geográficamente cercano. No, pero puede ser que no, yo no pueda acceder o no tengo los medios o los contactos para poder acceder a los datos o aquellas cosas o aquellos animales que yo quiero estudiar. Continuando con el que o quiénes recomienda que tu unidad de estudio esté compuesta por lo menos de 50 personas o 50 casos. Porque 30 es muy poco y bueno, 50 ya es más aceptable. Es 50 personas que podrían ser encuestadas o investigadas o 50 casos. Hoy día para el 50 casos llevaría mucho tiempo para una simple encuesta. Hoy día por los medios electrónicos que vamos a tener un episodio especial con una ingeniera de computación, una colega, compañera de la docencia en la Facultad de Ingeniería Informática que nos va a acompañar y nos va a explicar cómo se puede utilizar medios que son gratuitos para hacer encuestas masivas. Hoy es posible. Antes se estudiaba este método como un método muy caro y difícil y con un insumo grande de tiempo. Pero que hoy por los medios electrónicos, informáticos que están contenidos solamente en un celular, en un smart, se puede utilizar con mucha practicidad. Y luego también vamos a enfocarnos luego de saber el espacio geográfico que queremos estudiar, qué cosas, qué personas, qué animales existen en ese espacio y que nos interesa. Es justamente empezar a establecer el problema, la situación que nos llama la atención, el problema que ese grupo tiene. Entonces se puede elegir un problema y que sea el problema sobre el cual más conocimiento tengamos. Si como alguien me propuso hacer una comparación entre la psicopatía y la sociopatía de una población, hasta dónde tenemos conocimientos de eso. O sea, sigue muy vigente aquel consejo del primer episodio, hacerlo lo más sencillo posible. Estamos presentando un trabajo final, de grado, que queremos hacerlo bien, pulcramente. No vamos a descubrir la pólvora, lo que queremos es demostrar que somos capaces de utilizar los elementos que teóricamente habremos aprendido durante la carrera para poderlas demostrar, para poderlas, vamos a decir, manipular en el buen sentido de la palabra en forma correcta y coherente. Entonces es muy, muy importante elegir de los problemas, las situaciones que se den para el estudio, aquella que mi persona como estudiante tenga más contacto. Ese problema debe ser un problema de un grupo de gente con el que puedas trabajar, para que puedas acceder. Si, por ejemplo, se tiene un problema de cuál es la reacción que tiene un enfermo de COVID internado en terapia intensiva, es muy probable que no me dejen entrar. Entonces no va a ser un tema, por lo menos para este nivel de investigación. El problema también debe estar relacionado a la profesión del que realiza la investigación, especialmente cuando se está realizando un trabajo final de grado, porque se está realizando el trabajo, que es el que culmina una carrera que habilita para una profesión. El problema no puede ser un problema que nunca lo has trabajado, un problema que sea una moda. Volviendo al tema de la sociopatía y la psicopatía, si eres, no has tenido un entrenamiento o una práctica o no estás trabajando en un lugar donde se está trabajando esos temas, no es un tema recomendable, tampoco es un tema recomendable, ninguno que no sea afín a la persona. O sea, que esta persona, este estudiante, elija un tema al cual no tiene acceso, no tiene conocimiento, no tiene experiencia. Y bueno, es un tema de moda, por eso se lo ha elegido. Si se va a trabajar con personas, si se va a trabajar con violencia familiar o con problemas de género y nunca se tuvo experiencia, ni nunca se tuvo contacto con este tipo de situaciones o de una formación para esto, o no se ha tenido una participación en grupos que tratan estos temas, entonces va a ser bastante dificultoso o tal vez muy ilusorio o no va a haber un contacto con la realidad. Luego vamos a analizar un poquitito la causa, el preguntarnos por qué se presenta este problema. Voy a ir a un problema real, cuando una de las cosas que me interesaba muchísimo de la escuela es que en las asignaturas de salud se enseña a lavarse las manos antes de comer. Es básico, entonces uno contesta unas preguntas, el profesor hace la pregunta si cuando hay que lavarse las manos, bueno, el niño va a salir, va a decir que antes de ir al baño, después salir del baño, antes de comer, etc. Cuando sonaba la campana para ir al comedor, entropel todos los alumnos que habían escrito que se tenían que lavar las manos y los profesores entraban sin lavarse las manos al comedor y eso lo veía en cada escuela. Entonces nos preguntamos por qué se presenta esta situación, este problema, porque si ya lo están verbalizando, lo están aprendiendo, lo están evaluando al problema, el problema está ahí, no se resuelve. O también, ¿qué produce este problema? No hay medios, no existían las instalaciones. Esa es, bueno, son preguntas y a cada caso se irá presentando un planteamiento. Preguntarse, por ejemplo, ¿qué va a pasar si ese problema se sigue presentando? Si ese problema se seguía presentando hoy en día, de que estaba hablando, no lavarse las manos y entrar al comedor, los índices de contagio de COVID serían tremendos. Bueno, en caso que la gente fuera a la escuela, ¿verdad? O, ¿cuáles serían las consecuencias si un problema de violencia doméstica se mantiene en el tiempo? Entonces es plantearnos eso. En cuanto a la última parte ya de estas pequeñas preguntas, ¿cuál es el aporte que yo podría sugerir, que querría solucionar? No la solución, porque la solución la voy a establecer seguramente cuando termine la investigación o cuando pueda tener más datos y más consistencia en conocimiento. Pero sí, puedo pergreñar, empezar a diseñar una idea de aporte. Entonces, pasadas todas estas preguntas, tenemos una idea de lo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema va a ser, primero, solucionar a dónde el espacio. ¿Con quiénes o con qué voy a trabajar? ¿Cuál es el problema que tienen esos quiénes o esos qué? ¿Cuáles son las causas a las que estoy atribuyendo, puedo estar equivocado, no importa cómo eso sea real, que están generando esta situación? ¿Cuáles son las consecuencias de que esta situación continúe, lo que va a justificar el por qué estoy haciendo esta investigación? ¿Y qué aporte a la sociedad, al grupo, a la comunidad va a producir esta investigación? Es decir, al hacer todas estas preguntas y poder redactarlas, tengo la hoja 1. Hasta el próximo encuentro.